Música Presenta el Espacio Forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días Estamos ante una situación de altas temperaturas De estrés térmico Y en algunos casos estrés hídrico Sobre todo para los cultivos de maíz que van a ser destinados a silaje En ese aspecto tenemos que tener bien en cuenta Que el maíz es un voluminoso energético En donde nosotros vamos a tratar de buscar digestibilidad de la fibra Y energía en el grano Al respecto tenemos que ver Cuáles fueron las condiciones de siembra de nuestro cultivo Si tuvimos una alta densidad de siembra Apuntando a máxima producción de grano Tenemos que tener muy en cuenta Que ese es el material que más estrés calórico va a tener Entonces la temperatura ahí nos puede jugar en contra Ahora bien Si el cultivo de maíz fue sembrada con baja densidad Todavía tenemos una chance para buscar digestibilidad de fibra O para que el grano a lo mejor esté acelerando su proceso Entonces Mirar la formación de grano Si nosotros estamos en media línea de leche Y a lo mejor podemos picar Y asegurar un poco de energía Resguardar de alguna manera con material más verde Un poco más de digestibilidad de fibra Si el grano todavía está excesivamente lechoso Pero nos viene arrebatando el sistema Vamos a ver cómo está la hoja La hoja seguramente va a estar bien seca Con lo cual lo único que tendremos que ver Es ser muy prolijos en el picado Y lograr condiciones de anaerobiosis rápida O sea, aumentar la capacidad de compactación en un silo bánker O si no directamente A consejo en estas condiciones Irnos directamente a un silo bolsa Ahora bien No nos olvidemos el tallo La mayor cantidad de carbohidratos solubles Para lograr una buena fermentación Está en el tallo Entonces lo que tenemos que hacer Es cortar una planta Apretar el tallo Y ver si todavía está permeando agua Está permeando jugo Lo que nos va a dar Como margen Entre una semana y diez días Para planificar Nuestro momento de picado Sin tener que trabajar a las apuradas O arrebatándonos Sin tener la planificación dicha Entonces Lo que tenemos que ver siempre nosotros Es las condiciones generales Y tratar de ver una perspectiva futuro Que el material se arrebate No es grave Lo que tenemos que tener nosotros en cuenta Es si tenemos todavía condiciones De que el ciclo continúe Ahí con las condiciones que venimos Podemos esperar un poco Sobre todo en estadios tempranos Ahora si no tenemos condiciones Para que el ciclo continúe Directamente irá picado Si está muy arrebatado Si hay muy prolijos en el picado No le podemos prestar atención al grano Y sí o sí ver cuánta cantidad De carbohidratos solubles Para hacer factible una buena fermentación El cultivo tiene que ser energético Y tiene que ser digestible Pero estas condiciones Nos hacen que tengamos que tener Que tengamos que tener Algunas condiciones Que nos aceleren el proceso Pero no es grave para nada Y todavía podemos lograr Una buena fermentación Dentro de nuestro cultivo energético Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Descobrido exclusivo Para Latinoamérica Aseguramos la ración justa